Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto. ¿Qué empez? Ya todo listo para un partido de liga. El primer clásico terminó en empate, pero que no pretende ese partido marcar la historia de dos que siempre quisieron marcar una diferencia justamente. Ya uno que suma el centenar de partidos frente a frente. Señores, lo que se venga, el resultado es lo de mí. Juega tiro contra el Monterrey. Un clásico y puede pasar cualquier cosa. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Este es el... Se viene solo ante el arco. ¡Buen disparo! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. ¡Pésimo servicio! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Juninho. Juninho. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Tokino! Ese balón que sigue con vida. Gran centro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Este José María Bacenta Sánchez Es delantero, medio campito Porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien Y se anima a darle Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio Aquí está la repetición De esta enorme atajada, Mario Bueno, mira, es la verdad que Sorprende un poquito porque No estamos acostumbrados a ver a este Arquero precisamente con esa seguridad Empa Este es buena Molina Rogelio Fremori Sánchez Se abre camino sin problemas Ahí está, ahí está Lo puede poner adelante Qué cerca estuvo el primero Falta mucho todavía Ha tenido varias oportunidades De abrir el marcador Pero todavía nada Carlos Sánchez Se acerca Zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se le rayan A Andrés Pierre Guignac Ojito, es una gran bucha Pego en el arquero Se fue al palo Y tendremos, señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se ve en el tiro Se ve en el tiro de esquina Al área Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Y ahí va Era buena la intención Pero la ejecución Ha sido verdaderamente pésima Ahora Kino Se le rayan Transporta la pelota En la zona de ataque Y la pelota le llega Como un peluche ¿Cuándo le tiraron Un ocio? Pero con garras Rogelio Fremori Sigue ganando terreno Con la pelota Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Rogelio Fremori Hermosa asistencia Y peligro Se abre en posse Puede ser una oportunidad Posibilidad a la contra Ojo André Pierre Guignac Le están sumando Dos minutos de agregado Dorland Pavón Rogelio Fremori Quizá por acá Se enredaron los del fondo Este es Esa pelota el traveseño Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol No fue un partido excepcional En estos 45 primeros minutos ¿No? Mario ¿Vos qué pensás? Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado Ha comenzado la segunda parte del partido Impresor de peligro Vargas Una pelota demasiado fácil A la pelota Larga y parece que va a llegar Escapado a toda velocidad Subido en un truco Se abre en paso Y puede ser una oportunidad A ver qué logra hacer Monterrey Desde el tiro de esquina Corna el cruzado que llega justo al cráter de ese volcán No pueden sacar la pelota No pueden sacar la pelota Que alguien se anime Puede ser una gran oportunidad Sin lateral o sin largo Medina Y devuelve la pelota Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo El córter que llega al área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Y ahora se van a lanzar Se han frenado Se le ataca en la contra Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella ¡Pobón! Han fallado los kilos La ventaja De cabeza el compañero Se ha ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Esa pelota es para el arquero Fácil recuperación del balón Ahí se lleva la bocha tranquilo Decide mandarla abajo Esto muchachos anda en rega Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche Esa pelota que se va Lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Ahí ala Policia Lleva la pelota Zona de peligro Ahora está buscando apoyo Le va a pegar y puede ser Esto sigue empatado ¡Pobtado! ¡Pobtado! Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos al partido Medina Y el traslado que queda en un rival Buena pelota entre líneas Hay chance Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado Esto Fernández para sacar una foto Le pega con mucha fuerza Y encuentra allá El ángulo derecho Imposible para el arte Arranca nuevamente el partido Uno a ciro Quedan 15 minutos en este partido Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ahí tienen la pelota Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles son los que marcan la diferencia Ha sumado dos Y seguramente No queda satisfecho con eso A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y por ahora La pizarra Dos a ciro Luis Fuentes André Pierre Guignac Entra el jugador Y quizá tenga una Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Se la rayando Sosa Entra el zona de peligro Sigue sin parar Gana Terreno Vargas Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Valencia Pucha el segundo poste Se viene Le va a pegar Había hecho lo más complicado Quedar de cara al arco Mario y la herra Sí, fíjate que tampoco son muchas Las oportunidades que está teniendo Y sin embargo Cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Lo dejaron solo Ganaron bien la espalda de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se está escapando Y tan cerca de conseguir Una enorme obra de arte Se le acaba de escapar La posibilidad del gol El árbitro de sesión Se acabó